Nosotros estamos acá en el Centro de Constitución Lucía y Juan, que está en el barrio San Martín, en la calle Sicilia, 5859, entre Mateotti y Talcahuano. Y bueno, nosotros de acá trabajamos, por ejemplo, hoy miércoles estamos trabajando con 35 familias para entregar la vianda, que eso hace más o menos un total de entre 140 y 160 porciones de alimento, que lo hacemos todo a pulmón, con nuestro Facebook, que es como la gente nos ayuda, y estamos necesitando absolutamente de todo. Cuando digo todo, de todo, porque la situación está muy complicada. Acá no es que solamente se cocina, se entrega merienda dos veces por semana, los martes y los jueves. También entregamos ropa, entregamos calzado, entregamos tratamientos médicos a aquellas personas que necesitan y tienen la receta para poder comprobar que necesitan el medicamento. Y bueno, desde colchones, brazadas, tenemos pedidos de todo tipo. Nuestro teléfono empieza a sonar a las 7 de la mañana y termina a sonar a las 2, 3 de la mañana, con distintos pedidos. Y además tratamos de estar presente en 6 barrios más, esa es la realidad. Así que lo que le estamos pidiendo a la gente, que en estos momentos que están muy complicados realmente, que lo que ellos consideran que no lo necesitan y que para ellos les parece que es poco, para nosotros es muchísimo. Esa es la realidad. Me decías que hacen aproximadamente más de 100 viandas por día. Sí, estamos hoy en la actualidad y porque estamos limitados. Hoy sin ni más lejos de cocinar, porque lo hacemos dos veces por semana, los miércoles y los sábados. Hoy ya tenemos anotados ya a esta hora, porque el horario para anotarse es de 7 de la mañana a 17 horas y ya a esta hora ya tenemos anotados 120 y tenemos el cálculo que vamos a estar entre los 140 y 160 porciones para hoy. ¿Se les da a todos o cuando hay pocos se elige a quién darle de acuerdo a las necesidades que hay niños, si hay personas con discapacidad, adultos mayores? Sí, lamentablemente, como yo digo siempre, nos toca la peor parte de que es jugar a ser Dios y decir a quién sí y a quién no. Quisiéramos poder darle a todo el mundo, porque es la realidad, porque sabemos que todos necesitan, pero buscamos los casos que vemos que son más necesarios. Le damos prioridad, obviamente, a las personas con discapacidad, a las personas mayores o a aquellas mamás que tienen muchos chicos. Y la idea, lo que nosotros buscamos es que se lleven la comida caliente y que lo puedan disfrutar en la casa, en familia. Y bueno, lo que tenemos también, que hemos agregado hace poco, en base a que la gente nos ayuda por nuestro país, hemos agregado bolsas de emergencia, que esas bolsas de emergencia, la gente cualquier día de la semana puede mandarnos un mensaje y ahí analizamos también la situación. Y es una bolsa que contiene lo básico para cocinar en el día, que es un paquete de fideos, un puré de tomate, un poquito de verdura y no más que eso, y un pancito, si podemos conseguir. Y eso es para que la gente pueda sobrellevar, ahí también, dándole prioridad especialmente a los abuelos, más que nada. ¿Cuántas personas están trabajando al lado tuyo? Somos un enorme equipo de tres que trabajamos, es la realidad. Tres para hacer más de 100 millones. Sí, sí, en realidad, con mi hijo ya desde hace cuatro, cinco años, desde antes de la pandemia que venimos trabajando y tiene un amiguito de él que viene y nos ayuda, un amiguito que yo tiene 17 años, que nos da una mano y bueno, y después lo hacemos todo a pulmón y salimos a los barrios también, cada vez que logramos conseguir, gracias a la solidaridad de la gente, alimentos como para llevar a los barrios, lo pueden ver en nuestro Facebook, que de paso aprovecho y le invito a la gente que lo vea, que es Enrique Ariel Torres, me van a ver a mí, señalando la bandera que tenemos ahí, que es la que dice, ayúdame a ayudar. Y bueno, ahí van a poder ver que cada vez que conseguimos mercadería, que tenemos la suerte, porque hay gente que, por ejemplo, hay Mariano, es un chico que son un grupo de travesía, que hacen travesía 4x4, que hacen una travesía al mes y recaudan alimentos y nos traen, y apenas llegan los alimentos ya salimos corriendo o al hipódromo o al barrio Bartillo o a la acera o a cualquier barrio que vemos que hay necesidad y que nos vienen pidiendo ayuda, bueno, también lo hacemos. Así que, y nos manejamos con, también el tema de movilidades, con voluntarios que a veces nos pueden ayudar a llevar las cosas o nos pueden retirar algunas donaciones. Es todo a pulmón, todo a pulmón lo que hacemos. Ariel, ¿cómo puede hacer entonces la gente para comunicarse con vos a través del Face? Nuestro Face, vuelvo a repetir, es Enrique Ariel Torres, nos pueden buscar, van a ver la foto de perfiles, estamos señalando la bandera. Nuestro WhatsApp, 223-624-1713. Y el que quiera acercarse, las puertas están abiertas para que puedan venir, conocer, ver lo que hacemos. Estamos acá en Sicilia, 5859, Sicilia es la 49, entre Talcabano y Mateotti, Barrio San Martín. De acá, como digo, siempre sale la ayuda que la gente nos da para poder ayudar.